Muy buenas tardes país, sean bienvenidos a los avances informativos al momento. En las cámaras de senadores y diputados debaten distintas leyes. John Guzmán informa desde el lugar. Así se comentó que las cámaras de la Asamblea Legislativa, tanto la alta como la baja, están trabajando en tratamiento de diferentes proyectos de ley. En el caso de la Cámara Alta, por ejemplo, ya está a punto de sancionarse el proyecto de ley que tiene que ver con las libertades religiosas. Posteriormente a ello, se tratará el tema de la modificación a la ley del régimen electoral para que se garantice las elecciones generales para el próximo 20 de octubre. Acá en la Cámara Baja, que ustedes están viendo en imágenes, se está tratando el proyecto de ley que tiene que ver con la abreviación procesal penal y que ha sido fusionada con otro proyecto de ley que tiene que ver con el fortalecer la lucha contra la violencia hacia la mujer y hacia los niños y niñas y también adolescentes. Se está ya comenzando precisamente a tratar en detalle en grande que ha sido leído y posteriormente se tratará también en detalle para que esta ley pueda ser enviada hasta el Senado Nacional. En la sede de gobierno, dirigentes y exdirigentes de los choferes de transporte público se están pronunciando por las denuncias contra ellos con respecto al cobro de 20 centavos en peajes. Fernando Cortés tiene los detalles. Fabiola y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A mi espalda justo tenemos al ejecutivo de la Federación Departamental de Chóferes, además de los otros dos exdirigentes principales de esta federación. Bueno, ellos han indicado que todas las acusaciones hacia esta federación son políticas y responderían los choferes que han sido expulsados de la federación, responderían a intereses de Carlos Mesas. Además piden al ex ejecutivo y diputado ahora Franklin Duran hacerse presente para brindar todos los informes sobre los supuestos gastos innecesarios que se han realizado en esta federación. Todos estos detalles tendremos más adelante en nuestra siguiente edición del día. En noticias de deportes, Bolivia va a jugar con Francia un partido amistoso el próximo 2 de junio. Juan Pablo Mamani en el reporte. Fabiola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A través de un comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol confirmó el partido amistoso ante la selección de Francia. El mismo se va a jugar en la ciudad de Nantes este 2 de junio. Eduardo Villegas estará llevando a aquellos jugadores que estarán encajando en la Copa América y lo que significará el debut ante Brasil. Este compromiso ante los galos servirá precisamente para aprobar el equipo que estará enfrentando a Brasil en el debut de la Copa América. Es oficial. Bolivia estará jugando con la última campeona del mundo el 2 de junio en la ciudad de Nantes. Panorama internacional en Venezuela. Inhabilitan al líder de la oposición Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años el máximo permitido por ley. El contralor general, Elvis Amoroso, dijo que en la declaración fiscal de Guaidó se habían detectado inconsistencias y que su nivel de ingresos no concordaba con el nivel de gastos. El contralor venezolano dijo que Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 310 millones de bolívares, unos 94 mil dólares. Sin aclarar cómo pudo costear estos gastos, ha señalado la autoridad. Bienvenidos esta tarde a la ciudad de Santa Cruz. Arribó el presidente de la India, Roberto Solís. Tiene detalles acerca de esta información desde el aeropuerto internacional de Viru Viru. Roberto, buenas tardes. Adelante. Desde el aeropuerto Viru Viru, 5.45 de la tarde, ha arribado el avión del presidente de la India, Ranat Kovic, que en este momento ya está a punto de exceder el avión. Como pueden observar, están las autoridades del Estado plurinacional, además de las autoridades departamentales y municipales. Como podemos observar, ya está haciendo descenso el mismo presidente de la India, quien va a cumplir en Santa Cruz una agenda oficial con las autoridades bolivianas. Además, va a tener reuniones importantes con los empresarios cruceños. Pueden observar, como el presidente Ovales, hasta ahora de la tarde, está a la espera ya de tomar las manos del presidente de la India para saludarlo y darle un recibimiento caluroso en nuestro país. Esta es la visita del mandatario de la India. Gracias, Roberto, por el informe. En el Departamento de La Paz, autoridades de Achocaya han aceptado que el municipio paseño continúe llevando basura al relleno de Alpacoma. Fernando Cortés tiene los detalles. Fabiola y amigos de todo el país, bueno, comentarles que hace algunos momentos el alcalde de Achocaya, de Damasio Ninaja, ha entregado la carta que se ha determinado en el ampliado de esta mañana en ese municipio. Como ustedes podrán observar, esa es la carta. Y bueno, el alcalde ha indicado que se está dando un plazo de siete días a la alcaldía de La Paz para que responda un pliego petitorio de algunos puntos. Entre los más importantes, desde que se presente un plan de cierre definitivo del relleno sanitario de Alpacoma, además de una auditoría ambiental y otros que van a ser tratados en los siguientes días. A esta hora, desde la ciudad de Oruro, informa Janet Martínez. Gracias Fabiola, amigos del país, informarles que a esta hora de la tarde en la ciudad de Oruro se ha visto bloqueada la plaza principal. Esto por los sin empleo del distrito minero de Guanuni que llegaron a nuestra ciudad exigiendo poder ser escuchado por las autoridades nacionales y departamentales. Ellos tienen como petición poder ser incluidos a la empresa minera de Guanuni y así poder conseguir una fuente laboral. En caso de no poder ser escuchados, tomarán otras medidas. El Cenasaje en Cochabamba informó que se detectó la presencia del caracol africano, específicamente en dos lugares del municipio de Villa Tunari. Como medida de control, se hizo la recolección de cerca de 150 ejemplares que equivalen a unos 50 kilos. Advierten que este caracol puede ocasionar la pérdida de cultivos y transmitir enfermedades, por lo que los controles van a continuar. Estas y otras noticias en la tercera edición del día. Muy buenas tardes, país.